Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión voy a enseñarles como abrir su tienda en Shopify así que pues vamos por ello bien antes que nada tienen que ya tener una cuenta de Shopify, para eso simplemente se pueden registrar sin ningún problema y una vez que ya estén registrados pues vamos a hacer login vamos a entrar en este caso yo aquí ya tengo mi cuenta y voy a entrar ok, voy a esperar a que cargue, como pueden ver yo ya tengo dos tiendas ambas son pruebas, pero vamos a abrir una nueva ok, para eso vamos a darle clic en donde dice Create Store crear una nueva tienda, vamos a darle clic y bien, lo primero que nos dice que vamos a empezar y que cual de estas opciones nos escribe, en este caso podemos poner que estamos empezando, o sea que somos nuevos no tenemos conocimiento en nada sobre pues ventas etcétera y pues tenemos el de que ya estamos eh, puestos en una tienda virtual o que ya vendemos en persona etcétera y que tenemos experiencia entonces si ustedes no tienen experiencia simplemente pone I'm just starting o estoy empezando vamos al siguiente y después dice que donde nos gustaría pues vender tenemos opciones tenemos en una tienda en línea que ya está si tenemos un blog existente en marketplaces eso nos incluye Amazon, Google, Ebay etcétera si los vendemos en persona o por las redes sociales que es Facebook Instagram TikTok etcétera y tenemos la última opción que es no estoy segura esta opción pues la pueden presionar si no hay ningún problema porque pues es de que no estás todavía segura de donde quieres dirigir tu negocio entonces bueno pueden poner esta opción y si ustedes ya saben que es lo que desean pues pueden seleccionar cualquiera de las opciones que están por ejemplo yo quiero una online store y quiero vender en social media en las redes sociales ok una vez que ya seleccionaron simplemente presiona next y dice cuál es tu plan para vender primero ok entonces puedes poner productos que compré o que hago por mi propia cuenta para pues enviar productos imprimir servicios o digital products en digital products es por ejemplo música que tú haces videos no sé productor etcétera y servicios es por ejemplo los de freelance que podría ser pues que venden servicios de tutoriales servicios de contaduría etcétera aquí pueden entrar y tenemos por ejemplo de print products que es para impresiones a veces más por agencia de diseño gráfico y los productos que pues compramos y pues hacemos por nosotros mismos entonces lo que puedes proporcionar pues es darle clic en productos que compro o hago por mi mismo y si eres como freelance puedes poner los servicios sin ningún problema si no sabes todavía cuál de estas opciones es la que te conviene más puedes poner lo decidiré después entonces puedes poner también lo decidiré después y no hay ningún problema en este caso yo también voy a poner servicios ok bien vamos a darle clic en siguiente y bueno nos dice que donde está ubicado el negocio en este caso pones tu país yo pongo México que es el país donde estoy y pues puedes poner otro país puedes poner por ejemplo Liberia Levandón puedes poner Macao Madagascar etcétera hay muchísimos países entonces tú puedes poner tu país sin ningún problema y ya que tengas tu país seleccionado le vamos a dar en siguiente bien vamos a seleccionar una cuenta en este caso voy a seleccionar esta aquí es donde estaba y vean dice que se está pues creando nuestra tienda entonces vamos a esperar por lo general no tarda mucho la verdad es algo súper rápido y bien como pueden ver aquí ya nos abrió nuestra tienda ahora nos dice que pues una guía donde nos podemos basar para empezar a crearla mejor en este caso nos dice que agreguemos nuestro primer producto podemos agregar el producto que nosotros deseamos vender en este caso simplemente van a poner Add Product vamos a agregar una foto una vez estemos aquí nos pide que agreguemos un producto en este caso aquí van a poner el nombre vamos a poner por ejemplo cuadro ustedes van a poner el nombre del producto que ustedes deseen en descripción van a describir el producto es muy importante que lo describan correctamente y entre más información de él es mucho mejor entonces ustedes aquí van a poner la descripción en este caso voy a poner cuadro realista para habitación por un ejemplo pueden editar tanto la fuente pueden editar el color pueden agregar una imagen pequeña etcétera bien una vez esté esto podemos agregar los elementos multimedia voy a agregar por ejemplo estas dos imágenes que saqué de internet ok y bien una vez que ya agregamos esto vamos a ponerle el precio en este caso yo voy a poner que cuesta 250 pesos ustedes pueden poner lo que ustedes gusten no hay ningún problema y van a ponerle cobrar impuestos sobre la venta es opcional si lo quieren poner o no lo pueden y cuesta por artículo le van a poner 250 inventario que si desean rastrear la cantidad le ponen que sí o que no dependiendo si no quieren pues simplemente lo desactivan ok y envíos si su producto es físico obviamente lo tienen que enviar o dependiendo también si su tienda la tienen pues físico igual pueden ir a recogerlo sería contra entrega pero si van a hacer envíos pues lo van a activar y le van a poner cuánto pesa en este caso vamos a ponerle 3 kilos igual esto pueden desactivarlo si son servicios puede que el cuadro sea digital puede que sea una imagen entonces igual lo pueden desactivar pero si los tienen pues les recomiendo que pongan el peso ok si son pues envíos internacionales pueden agregar información de aduana bien aquí en variantes también pueden agregar por ejemplo si el cuadro tiene color rojo hay uno en color azul hay otro en color gris etcétera los pueden agregar en variantes bien vamos a subir y del lado derecho pues tenemos luego publicación tenemos organización de productos búsqueda tenemos el tipo de producto proveedor colecciones etcétera bien una vez ya tengan todo esto listo lo único que tienen que hacer es darle click en guardar y bien ya agregamos nuestro primer producto como pueden ver aquí ya dice activo y vamos a ponerle en lista previa como luce y así es como se ve nuestra publicación ok bien una vez ya está todo listo simplemente van a ir hacia atrás y aquí ya tenemos publicado pues nuestro producto ok bien vamos a irnos a inicio y podemos poner por ejemplo manage just services ok o puedes configurar tus servicios podemos ocupar diferentes aplicaciones que tiene pues Shopify para pues darle mejor servicio agregar botones appointment citas etcétera podemos pues editar nuestra store aquí podemos editar lo que son los temas fotos etcétera podemos crear un logo podemos agregar un dominio en Shopify y también podemos agregar nuestros canales de venta que sería Facebook Instagram Twitter TikTok etcétera y aquí al final podemos ponerle el nombre a nuestra empresa bueno a nuestra tienda le podemos poner damos click por ejemplo yo voy a poner prueba ok pueden agregar un teléfono lo pueden dejar así simplemente le dan click en guardar ok y ya estará modificado vamos a irnos al principio otra vez vamos a actualizar y como pueden ver aquí ya vemos que cambió el nombre a prueba y bueno chicos pues obviamente lleva su tiempo editar pues todo esto que se está pidiendo Shopify y entre más tiempo le dediques pues mejor tienda va a quedar para que tenga más alcance al público y puedan vender muchísimo estos son los primeros pasos que debemos hacer para abrir nuestra tienda agregar nuestro producto ya lo demás pues es opcional agregar tus redes sociales agregar un dominio etcétera como les digo entre más cosas agreguen su tienda creará más profesional y les gustará a más personas y aumentarán obviamente sus ventas y bueno chicos pues espero les haya ayudado este pequeño video si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima